Música 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 el señor y lo van a medlar se ve que son taxistas que están bloqueando el paso se ve que está bloqueado por taxistas, avenida Eñil y pues este trailero se desesperó y avanzando arrasó con unos autos, con gente y esos taxistas son entre taxistas no, si trae frenos pero quiso avanzar a la brava ¡Cállate! 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 ¡Cállate, culero! Mi caja no fuera de bajadero Esto es un desmadre para Sal Guevara No, 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 no. No, no, no.